Todos los días me la paso pensando ¿Cómo podría ser feliz? ¿Sabes qué? Me gustaría poderte algún día ver El viento sopla muy fuerte Cuando me ves sonreír Abrazarte muy fuerte Para poder verte Y así poder quererte Y ser muy feliz Yo quiero amar a las de los que necesito Aprovechar la oportunidad Cuando suenen las campanas del destino Yo sé que la puerta te abrirá Yo quiero amar a alguien Es lo que necesito Yo sé que el sol de nuevo brillará Encontraré a alguien a quien yo estoy buscando Así el milagro es clara realidad Todos los días me la paso pensando ¿Cómo podría ser feliz? ¿Sabes qué? Me gustaría poderte algún día ver El viento sopla muy fuerte Cuando me ves sonreír Abrazarte muy fuerte Para poder tenerte Para poder tenerte Y así poder quererte Y ser muy feliz Yo quiero amar a alguien Yo quiero amar a alguien Es lo que necesito Aprovechar la oportunidad Cuando suenen las campanas del destino Yo sé que la puerta te abrirá Yo quiero amar a alguien Es lo que necesito Yo sé que el sol de nuevo brillará Encontraré a alguien a quien yo estoy buscando Así el milagro es clara realidad